Cuesta decirlo, pero la pandemia trajo consigo un significativo repunte en las muertes por causa natural. En 2020 el país cerró con 273.319 decesos de este tipo, lo que significó un incremento del 29% en comparación con 2019. Y es que según las más recientes cifras entregadas por el DANE, en 2021 la cosa no ha mejorado. Pues hasta mediados del presente año los casos se contaron en 159.172, un 70% más si se compara con el mismo periodo de tiempo del año 2020. En Bogotá el panorama es similar, con el agravante de que el incremento porcentual de este tipo de decesos fue de un 94% si se compara con el mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior. Y es que con la muerte llegando a más hogares, los servicios funerarios también han tenido un considerable repunte en su demanda. ¿Sabe cómo funciona un plan de previsión exequial? ¿Conoce sus derechos? Pues no se preocupe, porque en este video traemos respuestas. Lo primero que usted debe saber es que un seguro funerario no es lo mismo que un plan de previsión exequial. Y esto es importante, porque muchos suelen confundirlos. Vea, un seguro funerario es aquel por el cual usted paga para recibir, cuando se llegue el momento, un monto de dinero acordado, con el cual usted pueda pagar las atenciones que demanda un servicio funerario, como lo puede ser la sala de velación, el ataúd, los buses, el tinto, entre otras. Por otro lado, un plan de previsión exequial es aquel por el cual usted realiza un pago periódico y a cambio recibe, cuando se llega el momento, la prestación completa del servicio funerario. Hay quienes consideran que el segundo, es decir, el plan de previsión exequial, es la mejor opción, pues da la garantía de que se va a recibir el servicio completo al momento de la defunción. ¿Pero a quién descubre el plan de previsión exequial? Según Joan Estrada, quien es la gerente operativa de Capillas de la Fe, por lo general cobija a todo el grupo básico familiar, como lo puede ser cónyuge, padres e hijos, aunque deja la salvedad de que todo depende del plan que fue adquirido por el titular. Por su parte, el gerente de Los Olivos, Gerardo Moranavas, explica que incluso este puede ser solo para una persona, que sería el titular del plan. También para su grupo básico familiar e incluso puede incluir amigos, si así lo considera necesario. Y ojo, porque aquí usted debe tener presente que por lo general, estas compañías manejan ciertas reglas para definir quién puede vincularse y permanecer en un plan de previsión exequial. Por ejemplo, el gerente de Los Olivos detalla que el ingreso de afiliados titulares a los planes familiares, es decir, quien va a pagar por el plan, no puede superar los 65 años de edad. Aunque si cumple esta edad, pero contrató el servicio antes de, de todas formas podrá seguir gozando de una permanencia. Ahora, para el caso de hijos o hermanos, se maneja una permanencia máxima de hasta 30 años. Del mismo modo, si esta persona quiere vincular a sus padres o a sus suegros, podrá hacerlo, siempre y cuando estos no hayan cumplido los 85 años de edad. Aunque, de nuevo, si se vinculan antes de cumplir a esta edad, podrán seguir disfrutando de una permanencia. De cierta forma, estas reglas tienen sentido, pues como en todo negocio, se busca ganar y no perder dinero. Por lo general, este tipo de empresas pueden manejar planes que van desde los 26 mil pesos y hasta los 119 mil pesos anuales solo para un afiliado. Así como desde los 66 mil pesos y hasta los 371 mil pesos anuales para todo un grupo familiar. Una de las preguntas que muchos se hacen es, si uno de mis padres está pagando un plan de previsión exequial que cobija a todo el grupo básico familiar y a mí me da por salir de la casa e independizarme, ¿eso me elimina del grupo de beneficiarios? La respuesta que nos dio Capillas de la Fe es no necesariamente, pues si una persona sale del núcleo familiar, podrá seguir disfrutando de los beneficios que en este caso están pagando sus padres. Sin embargo, todo dependerá de lo que se haya pactado en el contrato, pues también puede presentarse el caso de que los titulares, en este caso los padres, cambien la lista de beneficiarios o que, como lo vimos hace algunos segundos, el beneficiario cumpla el tiempo máximo de permanencia. Por eso es importante que usted conozca, bien sea beneficiario o titular del plan, los términos que están estipulados en el contrato. No sea que usted crea o cualquier otra persona que se encuentra vinculado cuando en realidad no goza de dicha protección. Al fin y al cabo, no sabemos cuándo nos tocará la hora y un servicio funerario puede costarnos varios milloncitos. Así que es mejor informarse y prevenir. Otra pregunta frecuente es ¿Después de cuánto tiempo puedo acceder a los beneficios que brinda un plan de previsión exequial? Una vez más, la respuesta depende de la compañía. Según los olivos, estos se prestan desde la hora 24, del día en el que se formaliza el ingreso al plan, siempre y cuando la muerte haya sido violenta o accidental. Para el caso de muertes naturales, estos se prestan desde los 90 o 120 días desde el ingreso, dependiendo de lo que se haya contratado. La respuesta que recibimos de todas las compañías es sí. Tan pronto usted entra en mora en uno de los pagos, pierde la cobertura del servicio exequial y se da por terminado de forma unilateral el contrato. Es decir, que también pierde la antigüedad y si quiere reintegrarse tendrá que firmar un nuevo contrato y esperar nuevamente los tiempos estipulados para recibir la cobertura. Lo anterior también conlleva a otras preguntas, como ¿y cada cuánto se renueva un plan de previsión exequial? Según Capillas de la Fe, la renovación depende de lo que haya contratado cada persona, mientras que los olivos detalla que sus contratos son de vigencias anuales. Es decir, que cada año se hacen actualizaciones de tarifa y vinculación de afiliados, salvo en los planes donde el vínculo se da por el estado civil. Pues no deja de ser cierto que un matrimonio, un divorcio o el nacimiento de un hijo son eventos que pueden suceder en cualquier momento. ¿Y qué pasa si una persona fallece? ¿En ese caso se libera un cupo para que el titular pueda incluir a una nueva persona? La respuesta es sí, siempre y cuando el plan que se haya contratado dependa del número de personas inscritas por el titular, como lo puede ser el que maneja una compañía o el de una persona que quiere incluir a una persona que no hace parte de su núcleo familiar, como un empleado doméstico o un amigo. Finalmente, hay una inquietud que tiene que ver con la coyuntura del COVID-19, ya que como muchos de ustedes sabrán, los cuerpos de personas que fallecieron por esta enfermedad o por sospecha de haber tenido esta enfermedad tienen que ser cremados o inhumados de forma inmediata, lo cual impide la prestación de servicios funerarios como una sala de velación o la disposición de buses. ¿En esos casos el titular de un plan puede pedir que la empresa le reintegre parte del dinero o puede solicitar alguna otra indemnización? La respuesta que dieron todas las empresas es un no, pues la pandemia es vista como un evento de fuerza mayor y la dirección de inhumar o cremar los cuerpos de personas que fallecieron con COVID-19 o por sospecha de COVID-19 viene de una autoridad nacional y no de la compañía. Hasta aquí el video de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta o trámite que le gustaría que desenredáramos? Por favor, déjenoslo conocer aquí en la caja de comentarios. También lo invitamos a que se suscriba y siga las redes sociales de El Espectador. Nos vemos en un próximo video. Y recuerde, no se enrede, deje que El Espectador se lo explique. ¡Suscríbete al canal!